Eh, bamboleo, bambolea, que mi vida yo la aprendí a vivir así, bamboleo, bambolea, que mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la aprendí a vivir así, bamboleo, bambolea, que mi vida yo la aprendí a vivir así. ¡Habí, habí, niños a la música! Sí, sí, ahí hay un poquito a gente que va a caer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, nos encontramos. Gracias.